Los datos de la propia foto o algo así, alguna cosa así rara, a todo esto anda ahí al anillo 1. Ok, algo de la foto, ¿será? Sí, algo de información de la foto. ¿Puede ser por IP o algo de eso donde se hace sacar la foto? Sí, cosas así, por ahí va la foto. Venía acá un segundo, subió acá. ¿Por qué una foto no hay IPs? No sé muy bien cómo lo hace, la verdad. Por eso te digo que dan miedo. O sea, son evidentemente expertos en ese tema. Este tipo es el que te digo que te da la posibilidad en las camiones y el pasto. La cosa es, para conseguir si ves das, lo que haces es romper listas claros y los convertís en esto, ¿no? Pero ahora que lo pienso, viste, que no hay intembrados de... O sea, no los están dando intembrados en allá. Sí. Una cosa esa, ¿no? Supongo que los que serían intembrados te lo empiezan por esto. Es como que ya te lo convierten en sí. Para que después lo puedas intercambiar. No, pero para. Acá, por ejemplo... Es un poco... Claro, como decían, sí. ¿Starpoint fragment no tenemos? ¿Cómo Starpoint fragment? ¿Es primera fila o última columna? No, el tema es que son todas estas cosas son intems raros, ¿eh? Ah, ok. De diferentes zonas. Por ejemplo, Forest fragment. Creo que los tres primeros son de las tres... del Overworld. Porque en el Overworld había intems raros especiales en cada zona. ¿Qué? ¿Por el Bullseight in Diamond es de...? No, el Bullseight in Diamond es gastando dos ítems raros o si es uno de estos. El Bullseight in Diamond también sí. Ah, qué bonito, claro. Es como lo que compras en base a toda esta marca. Ok, listo, ya está. Y también te sigue para hacer infusiones. Para hacer maduras y eso. Viste que la primera fusión es casi yátic con solamente 40 de experiencia. Sí. Los siguientes niveles ya te piden Bullseight in Diamonds. Ok. Y cosas así. A hacer terminamos la lana... Sí. Sí, la habíamos terminado. O sea, teníamos impresión en la nueva lana. Sí. Y esta subía de dificultad a 3, ¿eh? Sí. Este subía de dificultad a 3. Eh... ¿Habías visto, no, el interminador que vendía el tipo? ¿Este de Magenta? Ah, supongo que sí. Sí, lo había visto. Este escudo te conviene mucho si vas a usar esa clase. Y bueno, acordate, me voy a usar más que nada, eh... Va, yo me parece que voy a ir con el Ranger. Pero digo, si seguís con esa frase, ese escudo es buenísimo. Sí. Va, eh... Muchísima vida. Substance que te da más vida todavía para recuperar con life style, regeneración o poderes solamente. ¿Vos de acá te habías comprado algo? Ah... Me tienta bastante, eh... Los pantalones, pero los pantalones que tengo yo ya los compré. Y la verdad es que son bastante buenos también. O sea, previsá vos, porque última... No, no, pero... La cosa es yo. Los pantalones ya me los compré yo. Bueno. Y el Flash Strike para el 60% de juego. O sea, si no... El Flash Strike 3, además, es 30% más de daño. Si no te interesa nada, me puedo comprar el escudo. Pero... Es para estar... Va, a ver, el juego va a quedar. Buenas. Capaz de seguir. Sentí te agradecido. Me habrá listo de gran jugabilidad o me habrá subido. Me habrá tenido piedad. No sé, ¿me compré el escudo? No sé. Eh... A ver... Sinceramente, te diría que esperes. Porque puede ser que después te salga un arco buenísimo. Es verdad. No, bueno es de esas. Es de esa zona nada más. No, pero digo... Quizás ahora completamos este y tiene un arco buenísimo. Que te hace un montón para... La cosa es que en principio estás... Te estás yendo. Si. Si. Si no estás seguro que no te abusar, todavía no te compres. Y así ves un poco. Esta zona es un bastante lío, me recuerdo. No hay buena. Si... No sé si. Estará un poco aquí. ¡Oh! ¡Uh! ¿Esplota mucho? ¡No me llevo! ¡Esplota mucho! ¡Ah, ok! ¡Che! ¡Esperá ahí! ¡No digo por...! ¡A la verdad es para el bicho! ¡Sí! ¡Esplota mucho! ¡Firmo! ¿A todo esto te estás haciendo mollejo, no? Sí, quería romper el spawn de gas. No pude. Ok, está bien. Pero no pude. Me dio la sensación que sí. Hay dos, capaz. Me dio la sensación que no podían. Che, ¿tú estos los guardiares los mataste? No, no. Yo te digo que te estaba haciendo muy... Lo... a... No, espera. Che, ¿spawn de guardianes no? ¿Pegosa? O sea, ¿spawn de guardianes no lo destruiste? Ah, no. ¿Espawn de guardianes? Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Cuidado el bicho no. Y esto está entrando. Y esto ya está. Eh, bicho, ¡espawn de arriba! Sí, sí, sí. Pero este no era el gas. Por eso había preso el gas primero. Che, viene el del guardian. Igual, si es por romper el jugador, me tendrías que dejar a mí un poco. Porque yo tengo más movida que a vos. Ahí está. Es una de guardianes con un bicho arriba encima. Entiendes. Entonces debe ser una elite. Menos mal que no opones manifácillo, ¿verdad? Ay, Dios mío. No, no, no. No, no. Ah, pues bajos. Ok. Ahí me pegó mucho. Sí, mucho condivente solamente. ¿Ahí hay un spawner? Sí, pero está yendo a vivir. Cuidado. Y además no vas a picar rápido abajo, tío. Ya está. Era igual de... ¿Hay otra spawner? Está llenísimo de spawner ese momento Me iba a exponer a otro vaso Au, ¿qué lo mato? Ay Dios, me da miedo lo que va a venir Voy a parar porque capaz que está coado O quizás no No, no tengo antorcha, me acabo, me acabo de ensuciar Porque me voy a encerrar, viste típica que te encerras abajo del agua para... Me escapo, te encerras abajo del agua, después sacas el agua y picas spawner o cosas así Claro, no tengo antorchas, entonces acabo de abajo Y me está por morir Va, me está por morir no porque me está ahogando Oye, estás sufriendo mucho este muchacho, ¿no? Es un problema igualmente O sea, no te digo que te mandes para romper spawner, pero te estás dejando vitos atrás Y es peligroso, ¿sí? Y es peligroso, ¿sí? Vos con esa casa igualmente tenés normal resistance, así que debería... No te iba a joder tanto cuando te pegan, pero cuidado Eso Branco No pero según tu spawner es capaz que paga un poco y... Es que te estaban mandando demasiado al loco Y en cierto momento te matan Voy a intentar romper un spawner que estaba más adelante Y te han matado a dichos que tiras atrás Sí si hace 3 fondos ahora bueno pero el fondos debajo del agua eso es asco Si No se porque vamos hacemos puertas ¿Eh? No se porque vamos hacemos puertas ¡Ah, mierda! Me pegó un gas y me mandó a volar Es más, después el gas rompió... Esperamos, después no El gas rompió... Si, pero... Y después no hay que... Me daaaaaa A ver... Creo que me va a dar el asco la... Voy un poco para atrás El que es pelear el agua es una... Te odio... Las horas de agua Sobre todo cuando hay... Los creepers... ¿Qué hacen los creepers? Que no me tiene... La jetica es... Lo huyó... Ok... Ok... Ya ve lo que hace... ¿Qué pasa? Tenés cuidado que la explosión de los creepers... Te mueva un poco a loco... Te obliga a moverte... O sea, te mueven para qué lado... Ok... La verdad es que ahora si hay agua no me... Es posible... Que te mueva... Quizás porque vos te defendiste... Que te mueva hacia... El sitio donde está el propio creeper... Que te mueva... No todo está. Que se mueve... No hay un opleo... Los... Que se mueve... ¿Cómo se mueve? Ya se mueve... ¿No hay un desastre? ¿Qué pasa? No hay que hagas, esto ya se mueve. ¿Qué pasa!" ¡No hay un desastre? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces con el líder? ¿Qué haces con el líder? ¿Qué haces con el líder? Si no te defiendes o no te alejas de los bichos para que te pegue te suelen bajar la vida a una Igualmente suena pasa que... Que suele pasar, no suele pasar siempre Son como los equipos que suelen explotar Porque los efectivos o un hacker no... No te pasa No ¿Por qué quieren que te mandes el servidor para eso? Me destrozco... Me quiero el agua No Uff... No, acá hay un... Spawn Si, acá No Si No se No se No se No se No se Si 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 ¿Qué es lo que está pasando? Ah, no puedo. Listo, tres. Bichos muertos. Ahí abajo hay el spawner. Si se va. Yo sinceramente abrigo allá. No le voy a dar sentido. Rompé el spawner debajo de la U. Ahí, ¿abriste el cofre de acá abajo? No sé de qué cofre vas. ¿El que estaba acá? O este es que no fue el... No sé de qué cofre vas. No sé de qué cofre. No hay ningún cofre. Tenía que llamarlo ahora. Ah, ok. Esta zona la vi. ¿Qué ahí abajo? Bueno, mi spawnería de Guardianes creo que se rompí. Listo. Ah, ok. Lo rompió y lo haces. Ah, ok. Lo rompió y lo haces. Lo rompió y lo rompió y lo rompió. Lo rompió y lo rompió y lo rompió y lo rompió. No, porque no te sirve usarlo para ir a pegarle a un bicho. No, es verdad. O sea, intentá usar tus habilas con cabeza. No, es que lo usas con cabeza. Yo lo rompé con cabeza. Ahí te he creado. Lo rompió. Lo rompió. Lo rompió y lo rompió. ¿Me pegaste a vos? Eh, no. En la caja no. Tengo que tenerlo complicado. Ah no, porque el otro gas me se ve muriendo un golpe, no se que pasa Si, no se porque te tienes que ser un poco del loco, la verdad Pero, suerte, pero ahora te hacen miedo de lo que es porque ibas ¿Arriba es esta? Bienvenido a SuperSier Si, a mi no se me dice, si me dice Ay dios, la cantidad de bichos que... Che, te he querido salir ahi que tenes un montazo de tientazos, he dicho tientes Vaya, puta madre Con eso si puede defenderte una de las bols de gas Si Eh, no se sepa Si Ah, uy, uy, uy Ahí esta loca Ay, 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 ay No, tome ese vitro, por favor Ay dios, ay dios Si, la respuesta es si, Bulan, la respuesta es si Ok, un gas rompió su propia faura Listo, creo que rompí ya todo el fondo de gas Si, acá rompió, te le quedabas Ok, perfecto Ahhhh Yo voy para otro lado Ah, acá va hacia arriba Te voy a sofrer ¿Qué pasa? No, voy a sofrer No, simplemente voy a sofrer Porque estas son de la... Estoy de acuerdo con mucho cariño Si te diste, voy a sofrer, si dije eso Ok, vos no sabes si dijiste, voy a subir o voy a sufrir La, si, las dos Eh, las dos, sabes que, las dos tienen sentido, que estas diciendo? Voy a... Subir y sufrir Subir y sufrir Se deshacer Ojos de alguien No jilo No, que venga primero No, no No... No, no No, no No, no Ok. Para todo esto, la cosa esta de Thunder Aspects, te sumas uno el año que lo haces a Columns, Guardianes y supongo que para algún otro vídeo. Pero es solamente uno, ya no es nada. No es uno por nivel, como yo decía por nivel, simplemente decía uno. Estoy un poco triste. Ok, no sufrí tanto, el único que me hizo sufrir un poco fue el Buzz. Como siempre. Me saco... 6 corazones. ¿Eh? ¡Hay un mago! No recuerdo de este bicho. No pensaba. Yo no recuerdo, me parece de nuevo. Acá hay un mago de hielo que cubre el suelo. Lo vas a ver porque se ilumina. ¿Ves? Acá hay que cubre todo. No, no es ese, parece. No. Eso no es ese. Se lo venía de hacer este. Ah, me lo maté a él. Ahí, ahí, ahí. No, no. Ahí lo ves, de frente. Ahí se iluminó. Podría que igualmente había otro, pero bueno. Ah, y ese. Uh. Ok. Los bichos se hacen de la mafia. ¿Eh? Ahora sí hacen poderes, mafia. Así son magos. Porque siquiera son... ni siquiera son jefes, ni elite, ni nada. Fuera, Hogwarts. Y ahora sí, ahora sí son magos de esta zona. Lo... Sí, borlón. Me está arrascando da y peña. ¡Ah! Uff, porque me están escapando y me comierten puderte. No. Eh, sí. Compared, ojo, ehhh. Hay un bicho que sigue jefe. El que se pone a ser ese es jefe Ese es jefe, si lo vi que es dorado Luego me lo puse Igual el tema es que los que brillan no son todos jefes No, no, pero no es porque brillan sino... ¡Ale, míralo! Ahí está, ese es el jefe Ahí está Ahí está ¡Ay, Dios mío! Qué asco de hecho ¿Puedes ir otra vez? Sí Ok, el creeper lo puedes hacer en cierta forma a tu favor Porque no solamente te trae a vos Si no te trae a los bichos No es bueno, seguramente Yo no sé, no lo recomendaría Pero... Si sabes usarlo muy bien y decís joder Creo que no... Que no lo recomiendo de absoluto porque... Te trae todos los bichos El problema es que los bichos pegan la melee No es bueno que los bichos te peguen O sea, tenía que hacer un esqueleto o algo así Pero si es el mago ese... Te va a pegar la melee el bicho ese Y además... Quizás te comas el poder Simplemente porque bichos te atrajo No... No lo recomiendo de absoluto Bueno, ya está Bueno, ya está Mi impulso ya está desactivado Dios... No puedo, eh Estefa, a las 4 de la mañana se va a monumentar Bueno No... Me gustó que antes de avanzar Te rompas todo esto por Y matas a los bichos, pero bueno No, estos eran medio spawners eh. Había dos spawners acá que podían ser rotos, además de robarme, pero si fuiste es a invocar al jefe en su lugar. Acá, había dos spawners que podían ser rotos, pero mantiaste a ese jefe. Perdón. Lo malo es que no había que poder estar en ese bicho. Uy, se robió esto. ¡No me lo empujas! Parón, 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 parón. Quise ayudar y acá hay un parado. ¡No me lo empujas! Ok, no había... No puedo desayunar. ¿Ya está? ¿No estás? No. Pues sí. ¿Este no está o falta algo? Ok, un cofre que era simplemente inconveniente. La cabeza cabía más cara acá. ¡Ay Dios mío! ¿Puedo pegarlo? ¡Joder! ¡Joder! Sí, sí, pará, pará. Siempre puedo ir en medio. O sea, hay una razón por la que digo que no hace falta, en serio, que te pongas adelante el spawner. Porque cada vez que intento lo ponen el spawner, te padez literalmente en medio que voy al spawner. Cuando podías romperlo, quizás un poco más adelante, el último. Y si no lo pongo yo, lo pongo yo y si lo pongo lo pongo vos, en un punto. En lugar de interrumpir al otro. Además, que no hace falta que te pongas adelante el spawner. Ah, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Porque te llega a despawnir al bicho si te jodes. No, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ah, ya. ¡Pega mucho bicho! No, sí, es que pega a todos. El líder. ahí me confié, me confié, me confié un poco demasiado a ver, yo me jugué hasta como siempre y confiar si ya dijimos que es malo igual, a ver estaría bueno en serio que te mueras menos por la nada si, es mucho desafiar la cosa es imposible porque después cuando intentamos hacer strike ahí si va a ser un jodido porque no puedes morir los strikes y tenemos que encima completar un strike para seguir la línea de misiones así que en serio necesito que te acostumbres a no morir ¿vos ya fuiste para abajo o no? si, no, fui un poco para abajo pero me tiré un poco por los bichos bueno, el creeper atrás ah, que peloteo, en vez de... oye, esa va, si ahora te da el escudo es una mierda corre al segundo No, 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 no. Empiezas a poner gas ¡Nistop! ¡Vaya, se leí! No le no le es que otro no Es un poco peligroso porque hay creepers y es pequeña, así que si podes poner un escudo ahi Vale, feria el escudo de defensa, pero supongo que ese está en el cooldown Me acabo de tirar el bicho a agarrar el cofre Perfecto Para acá hay un cofre Ya no me escondes el bicho Pasa algo, aporta Ah, que asco Bueno, gracias El escudo está para atacarte abuelo El escudo está para atacarte abuelo Ya no me responde No me dices Que asco El escudo está acá No me hagas El escudo está en el cofre Me dio poco Me gusta que están los fantasmas de los tipos estos Porque como ya completamos estas misiones y cronológicamente estamos después de eso Están como los fantasmas de estos tipos Pero para qué serían esos tipos Los tipos que solamente participaban en la misión Ah, sí Originalmente Entonces están acá como sus fantasmas Que creo que ya estaban ahí en la landa original pero Están ahora ahí dando vueltas en las lanas Me gusta que son originales con los creepers En lugar de simplemente hacer creepers más fuertes Sí Que no son débiles pero tienen efectos especiales Ya me gusta eso Pero ya he hecho así Porque podría haberte puesto un creeper que simplemente explota mucho más y A 30 bloques este mate igual Pero en lugar de eso ticero con un creeper que si te explota te hace daño Como más o menos es un creeper normal pero... Ay, oush Ok, tuve jugado no bloqueada más que... No, no me acabo de dar cuenta ¿Vamos a preparar? ¿Y a dónde vas? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Mucha broma Bajé Pongo que sí, ¿no? Bajé por abajo del puente Ok Sí, no, que no sabía si te había sido puesto otro camino No Te lo voy a decir porque no estaba muy tranquilo y no había spawnado arriba Y creo que yo había puesto bloqueos ¿Vas a decir por el checkpoint? Hay un checkpoint ¿Por cuál? No, viste que antes de entrar ahí había un camino hacia derecha Acá Ah, y yo, ¿no? ¿no? No, 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 no Ok Ok No hay nada Quipa Está ahí, fuera quipa Bueno hay un quipa No hay nada Ok, no hay nada Ah, no sabíamos de que poda Que estaba detente de esa altura Vuelo ¿Qué es? No No es que... No No es que... Se cierran A las 4 o sino que se cierran hasta las 4 No Ya está eso Dice se cierran hasta la... Porque se cierran 40 minutos No boludo, pero es a las 4 allá Ah bueno Estados Unidos Que son tercera, si es a los ángeles que son tercera No sé cuánto tiempo se cierran No Espera no 1 hora y media dura Cosa Pero pensé pensando, pero es que Estados Unidos no era... Estaba atrasado el horario en comparación argentina Eh... Fue la otra vez No Estaba... O sea Escapar Estaba bastante fuerte No sé, no sé Ok, hay un TP entonces Dijiste Si, eh... Va, de la entrada... Pero no hay un TP Ahí hay un atajo Ok, se va, A6 Si, si ¿El ataque es el mago o no? ¿Cómo sabe cómo entonces? ¿Qué va a ser? Ataque del mago ¿Se escucha el ruido? ¿Hay otro mago ahí abajo? Si Me está molestando un poco ese mago ¿Dónde? ¿Cómo es poner ese mago? ¿Dónde está? ¿Está con vos? No ¿Qué es el mago? ¿Tiene un dambo? Capaz que habrías exponido a vos pero no me exponía No, pará, pará, la cosa es... Vení, vení... Un segundo El mago está allá abajo, en algún lado Yo estoy acá Mira, está allá abajo, en algún lado Ahora decime, ¿cómo abajo está el bicho ese? Ah, que llega acá Héroe positivo, transformo... ¡Ah, que llega acá! ...es lo que es el oficinero ¿Por dónde? Ah, acá... Ah, la cosa de la mina está Cuidado, cuidado Si, hay que matar a ese bicho, pero, apurate que no se puede entrar Ahí está, ahí está Champoso bicho Igual no sé, me parece que te haga el poder sin que el bicho te vea realmente, ya es un poco... Champoso por parte de bicho ¿Pero hay una trampa? ¿Apú? No 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 Pensaba que Spawner se cargaba, pero no. Voy a buscar ese ticho, espero que no. Me cazó un keeper de algún lado y no tengo idea de donde Spawner, así que no. O sea, esto? Hay una marea de diferente color. Si, si, pero... No, 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 no. todo esto en el casino de la región 3 te vende unas cosillas buenisimas te doy unas cosillas que duran como una hora o algo asi y eso te pega el blaze ah eso es el cambio mas fuerte para mi de esta zona que si te ves muerta que por eso has podido lado aca eh? cuidado que no has podido lado a este lado ok, si si qué que esto se está hecho vamos a ir te es 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 no puedo explicar el poner porque me movían eso es verdad, podía haber habido como un barbo spawners debajo de las esfumbras ah, me fueo a mi el bicho exageroso ¿Esto es el spawner? ¡No, esto es el spawner! ¿What the? Puede que si, pero bueno Lo dejamos Ok, ahí está muy mal yo No, pero ese, ese bicho, ese creeper no explota mucho No digo que lo explica nada porque hace daño Pero, la explosión esa, está muy bien hecha Menos mal que pude comprar un poco que hacía creeper antes de que eso sea demasiado peligroso Cuidado que acá está llenísimo de spawner me parece ¡Ay! ¡Cole! 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 ¡Salí de acá! ¡Salí de acá! ¡Salí de acá! ¡Salí esta de la región! ¡Cole! 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 Porque no sé, iba a correr por una punta, pero fue como... Salí de la zona! Entonces no, no puedo escapar para ahí Y fue como... ¿Dónde voy? Y como... Perdón, me había olvidado completamente ese trampa ¡Epa! ¡Satar 1! Me mató, no es que me rompió. ¿Sabes que lo pensé? No, no puedo. Empecé a venir un juego de opción y dije, no, no puedo hacer esto. Porque si estás en combate no podes usarlo, ¿acá hay alguna restricción? Creo que si es ahí bichos a ver tuyo, quizás. O sea, no podía haber escapado. Quizás sí, no sé, nos valía la pena el intento. Sí, sí, sí. Enfrenta una muerte inevitable, la verdad. Fue un momento de... ¿Cómo se llama? O sea, perdón por eso, pero... Yo veía completamente eso también. Igual para acá fue un cofre o un spawner. No, un spawner ese. Un spawner este que tenía grabas bajo o alguna cosa así. Igual acá vienen los muchachos de... No es una trampa. ¿Con qué trampa de TNT que haya? Te lo exageran, eh. O sea, es... Te matamos. No, perdón, te matamos no. Te destruimos el mapa. O sea, yo literalmente me fui. Dije, ok. Ya vi como era la lana blanca. Me fui de la zona anterior. Yo no sé... Yo no sé... Eh... Cosaba... No sé si estuvo muy lejos de esa farmada. Qué burludo. Qué burludo. Puede haber tirado... Eh... ¿Cuál es ahora? El... 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 El absorción, no sé. Igual no sé si sobrevida. O sea, fue un momento de desesperación. Lo voy a decir, fraco. No sé qué hacer. Yo creo que después de que te moliste explotó un poco más. ¿Te goza? Que después de que te moliste explotó un poco más. Va un poco más. Explotó. Más. Punto. Puede ser. Yo esa... Si que... Mucho... Mucho no te veía. No, pero... Le había hecho bien, me parece. Ah, no sé. Yo había empezado a escapar para ese lado. Y después dijiste, va a explotar toda zona. Es que... No, entonces no me conviene. Pero... No sé. Capaz que si seguía con lo mío... Capaz. Capaz que no. No sé. No sé. O sea, me voy a ir por uno de los extremos. Si te ibas a... Si te ibas a acá, quizás zafaba. Pero si estás tuya también está solo. Pero no sé. Es como... Por... Por intentarlo, ¿no? No... Tenías que haberte dado media vuelta y salir corriendo como podías. Que... Es un juego de intensidad del final pero se está guardado. Si, ya que... Tenías que haberte dado media vuelta. Tenías que haberte dado media vuelta. Tenías que haberte dado media vuelta. Tenías que haberte a mí mientras se estara corriendo con mi vida. Y de ahí ya vemos. Hace un 360... No, no hay una trampa. ¿Eh? Cuando subéis hay una trampa. Escalera, ¿no? Eh... Ah, no. El tren web. Sí. Sí. Seguramente me explote todo de vuelta, ¿no? No, te van a invocar 800 salinas de huevo solamente. Y te callar a PC. Ah, guapo. No hay otra cosa Seguro. No hay otra cosa que va a haber una ansiedad. no sé, ahí está. ¿Me desarmaste? No, 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 no. Estoy viendo todavía. El puentecito. No, bueno, espera. Si destruyes esto, ahí hay dispenser. Claro, igual no era tan grande. Ok, de ese lado, ok. No sabía dónde estaba. Ok. Bueno. Ok. Comparamos lo anterior y Vianita. O sea, puede haber muerto, corazón. Le dices si lo propuso. A ver si lo hayas desactivado a medias. Se activa a medias. O sea, se activa a distancia. Esas son las supercales. Ah, el medio, ¿no? Bien. Igual nos falta un artillano. ¿Puedo parar el chubo o no? Hay ITP. No, no sé. No falta el material que está dentro de todo. La última vez. Si. Y además hay un teclativo también. Así que. Esto lo creo que... Ok. En el mismo pozo este. En la misma vuelta. Fíjate que hay otro TP también. Ok. Ok. Atro, esto vos necesitabas bloques de casualidad, ¿no? No. Con las personas esas ya he todo mi... mi shulker. Ok. O sea, más una shulker es el pedo, ¿no? Que viene lleno. Creo que sí. A ver, también puedes copiarte luego que sí, estás muero. Pero... Pero, o sea, no, vamos a subir y que ya está. O sea, no tiene mucho sentido. Es eso. O sea, para que quede más de un shulker también. Sí. Bueno, dijiste, vas a... Absterna... Absterna... ¿A el osito? No. Ah, absterna. No, te decía que en la vuelta del TP hay... O sea, en el TP hay... La otra vuelta. Pero no, tenemos que ir para atrás ahora. Sí. ¿Te acordaste el sitio de yo te lo veríte? Sí. Ah, quebrudo, claro. Ah, hola. Vamos a usar algo por.... Oh, ahora mismo que Wow wait a ver el cliente ya está... ¡Eh! Ah, eee. Esрип. Ah, 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 ah. ¡Ah, ahhh, ah, 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 ah! Ah, 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 y ahí will. ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo? ¿Mantando flays? Igual, no te recomiendo que te quedes ahí, ¿eh? Me parece que estás poniendo billos Estoy en un spawner acá igual No estoy Pero uno solo Igual me parece, ¿eh? No estoy 100% seguro No hay jamás, ¿eh? No hay jamás, ¿eh? Ahí está ¡Ah! Es una bien mala punta, ¿eh? ¡Ah! 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 Listo, es poner esa afuera ¿Lo haces? Si Joder Volué ahí Voy a hacer eso antes pero no le da puta bien Me ha caído un edito ¡Oh! Ok Elite no more ¿Eh? Sí, está buscando responder aquí Ok, está Son dos, algo ¿Qué es eso? ¿Ahí está quedando en el espacio que el juego del primero? ¿Por qué me han dado a la media del libro? O sea, había 4 zonas donde podías estar, pero viste, ahora te cuento todo en el medio. Hombre, es un poco dolor de dos. Creo que es más rápido, ¿no? Ah, y sin más, me parece que no me hagas mucho caso, pero es posible que las amaduras que compras de acaso sean rompibles. ¿Por qué? Bueno, con irrompibles me refiero a que no tiene Shattered, sino que tiene... No te doy la habilidad. No te baja de la habilidad. ¿Pero este es el en particular o todas? Hay que verlo ahora bien. Cuando doblamos, si todas las cosas son irrompibles. Porque el único item que compramos, porque es el que tenemos yo equipado, es irrompibles. Me preocupa todo esto del creep eléctrico de acá. Va a ser un creep no creep. Ok, a ver, ¿puedes fijarte que hace? ¿Explota? Si, si, si. Vení para atrás, explotadlo para saber a qué nos enfrentamos. ¿Me puedes dejar de seguir, bicho? Vamos a ver. El creep el tarda en explotar. ¡Quida! ¡Ata! 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 Ok. Ok, ya está ahí. ¡Ah! Bueno, lo he matado. ¿Me has matado un golpe? No, 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 lo he acabado pidiendo unos meses. Ok, ok, bien. ¿No era el antes o era el otro en este? Oh... Si, el antes. Ok... Y tardó en explotar, en medio segundito más, un poquitito más. Hace bastante años. O sea, es un creeper ético hecho lleno. Eléctrico. Más fuerte. ¿Me empichas a poner creepers? No, no lo veo. Está por acá arriba de un lado. Ahí. No lo explotes, eh. Que me va a romper los creepers a mí. Ahí lo vi. Y es también bastante... Cuidado, ahí hay otro. O se podría apuntar a romper. No sé. Me va un poco para que no me caiga con una cara. Ok, lo vi. Joder, 12 en el mío sitio. Ah, bueno. Hola. Ahí, ahí está. Va a ser difícil. Cuidado. Matarlos a esos de viejos. Ah, pechaba y un otro. Plo. ¡Vamos. Nos vemos. No, como hay que ir. ¿Qué? Puede ver. Puede ver. ¿Qué? ¿Qué? Espero que se hayan atacado al bicho este de emociones El que era de Aula, ¿lo acordás? Si WTF Me pegó Casi me tiran eh, y casi me matan pero fuerte ahi Quizás volvía por eh, si ya era subitemente rápido o volvía por el coso este Che, igual este tiene una velocidad de 9000 mas o menos Ah, hoy ok No, ya entendí Ok, ¿el creeper puede ser tirado a pociones de velocidad? No, es el bicho que está tirando a pociones de velocidad Dios ese bicho Y eso cuando está el creeper El que tiene que tirar pociones de velocidad Y después hay otro bicho que también tira pociones Osea acá hay alquimistas ¿Ese bicho que es? Hay un bicho nuevo también, no se siente suerte No, es un bicho normal No, es un bicho normal No, es un bicho normal Listo, esto va a gastar la experiencia Esto va a gastar la experiencia Igual, ¿qué combina es en estos casos? Lo dejamos tapado y se pasa algo así O es mejor arriesgar y subir Si capaz que los pueda arriesgar y bueno Porque después Sobre todo porque son creepers Después de este bicho se puede ver Pero es cierto Dios, hoy voy a olear muchos de estos bichos Bien, tenemos un espacio Hay un bicho raro Un bicho pequeño invisible con cabeza rara Si, ese es el Que gira Ese que está arriba de un bicho No, no, no Bueno, no se Después me parece que se pone a solo Por eso me da miedo No, no, no No, no, no Eso a solo No, no Eso a solo No, no No, no 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 Ah, ok, ahi esta, ahi arriba esta, subiendo a cescargas No se que hace Ok, para mi no aparece el otro coche de pociones Aunque tampoco veo muy bien que hace, me asusta No, se estan tirando poderes, con misiles o algo asi Ok, si, tiene Kilaura Tiene Kilaura una, matalo Ok, se te hace algo para estar adentro Aparece Ay dios, si despues esta los bichos que son como los keepers de la zona anterior Ay dios mio Ay dios, hay un enano que me acaba de hacer mierda Veo un huele Uno Un enano Yo estoy viendo cincuenta Che, hay algo malo que esta pasando ahí abajo Tres uno, puedes matarme de esa cabeza por favor Que tienes al lado Perfecto, no puedes Que tienes al golem Que vas a poner este fijo Ah, no tienes al golem Lo sabes poner el golem Ok, el golem hay que matar rápido porque vas a poner todo basura Y ahí, no te caigas porque moris. Va, no puedes defenderte con el escudo, ¿no? De esas cosas. No sé. Esa posee no me gusta nada. Mata, dejate uno y después baja con el escudo, a ver qué pasa. Porque si podemos defendernos con el escudo, es una buena forma de sacándolo encima. O morir. ¿Qué es lo que los cura? ¿Cuál es? ¿Losa? Hay un bicho que se está curando, ¿puede ser? Si, la gana. ¿Ah, la gana que cura? No, se cura a sí mismo. Me parece. O dice la degenerativa spider o algo así. Ok, a ver. Deja de matar. Eh, te está siguiendo uno o dos. No puedo. Se lo baja. Baja. Con el escudo. Perfecto con el escudo. Ok, si se puede usar el escudo. ¿Qué? El bicho se expone el de... El de ese valor. No lo vi yo. No. Porque... ¿En serio? Vale, no lo vi. Capaz que sí, pero no lo vi. O no lo extinguié. Es el golem que se exponeaba. Creo que, no sé, el de este de acá. Por eso. Bueno, ponemos a cuando al bicho ese. Lo he visto. Bueno. No lo he visto. Lo he visto. Pero en serio. Pero in serio. Quizás matar estas cosas. Porque son las... No. 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 Bueno, por lo menos empeñe ya el cual lo he hecho primero. Va, ah, ok, tampoco es el servicio. No, no es por el ultioso de spawner ¿Qué va a hacer, me va a mandar al estudio de spawner con el equipo de adelante? Te rompiste, ¿no? Si Ok Es eso ¿Se volvió o no? Es unerita y es tío de pinta Si Ok ¿Tocaste la cosa roja? No, creo que no Ok, qué pena ¿Vos sí no? No, no Lo doy esquiva, bueno, así esquiva Si Te vas que Ok Acabo de correr, acabo de gastar mis tres dashes A ver que tiene un pierre cerca O sea, ¿escuché el test? No, no, el sonido Buenas Si Y adiós, me salí volando Tiré los tres dashes que tenía Dije, bueno, muy buenas Dije, bueno, muy buenas Adiós, bicho Si Sí Sí ¿No puede ir para el equipar? Ok, ahí la No puede ser antes Spawner, acá hay un spawner, no sé si habrá más Ahí uno va por abajo ¿Revisaste la zona de spawners? Esto Enfrente ahí Si, era 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 ahí Se van a ser molestos Antes de ir ahí, matar a los arias Si Y cuidado que ese ator es eh, mirar va a haber varios bichos Creo que había equipos Y blazers Pero, pueden cambiar Si, cambiarlo Ahora es un zombie Y ahora ya Y no sé que es esto pero bueno ¿Voy para atrás? Si Así es, le colocamos el TP Y así A ver, para ¿Qué fue eso? Eh 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 ¿Qué fue eso? Se escuchó un pistón Lo que activaste es el TP ese Ven acá, vayamos a Los exaltes de este Los exaltes de este El lobby Los Las cosas estas Prueba ya Prueba ya Prueba ya Porque quiero ver si Todo lo que hay acá Todo lo que nos ven de los tipos estos son De ser inolvidables Ok, no Este tiene un Berking muy alto Un Berking 10 Un Berking 17 Es Mira, mira, para Las botas esas si son inolvidables Por ejemplo Ok, este acá Un Berking 3 Ah, ahí No, 17 El último item El último item siempre es inolvidable Un Berking Un Berking No sé ¿Qué es? ¿O es inolvidable o tiene Mending? Este tiene Mending Mending Un Berking 4 O sea, el último item parece que tiene Algo que por ahora no está inolvidable Va, el primero Pero es Es lata más Por zona Con nada Más calor La otra La otra La otra Tiene Mending Ya por tener Mending Lo hace Vale, la que estamos viendo ahora Y un pible Ok, eso es curioso Che, pero es lo que es Esto es una lana No, no sé No sé No sé lo que es Parece un café Un cafecito Pero no es una zona especial capaz No No Ah, caí No No No, ¿sabes qué? No. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué más? Ya, vio cómo se llama Sí, que tiene Bueno, Bendy ¿Te acuerdas cómo se llamaba esta zona? Si no te acordás, puedes hablar con el tipo de las llaves ¿Qué te dice el nombre? Reverie No, 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 este, las llaves El nombre completo Malhebre, ¿qué? Claro Malhebre, que es la Dungeon Day de la Primera Legión Y ahí te dice el bar, Ben Evolent Es un chiste Ya que te deshace, va O sea, este haría, ¿no? Pues en tres minutos mucho más Si, si Quieres ir a base Ok Por el siempre hecho de ir ahí, no con la mano, ¿no? Por el siempre hecho de ir A ver, ¿puedo dejar yo también materiales? Ah, por cierto Ya en principio, me dieron suficientes materiales de épico para comprar un ítem de sazón Medían cuatro materiales, no sé cuántos materiales tenías a vos La verdad no estuve luchando mucho, así que no creo que mucho Tenía como una cosa de... Un eco-shard Acá en el crystal No, un silver dust nada más ¿Qué pasa? Un silver dust tengo nada más Ok, es un poco triste, pero... No, es que no, casi no lo tienen Ok... Ah, a ver, tenemos para un ítem de esa zona Cuando no cometemos Hay que ver un poco de sal ¿Qué es el ítem raro? Que lo dejaste... Ah, no, no sé... No, es tu armadura Es tu armadura vieja Que te las acabo porque eras malísima Me acuerdo, me acuerdo No, no, me acuerdo que era malísima, no era armadura Después, en serio, hay que ver bien ¿Qué tipo de... 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 De bullying lo vamos a hacer Viendo todos los ítems que nos van a dejar las cuatro landas Todas las landas esas, ¿no? Sí, por lo menos ahora empezamos a desbloquear un poco Tenemos un... A ver, lo malo... Lo malo es que no estamos conseguiendo ítems raros Lo bueno es que estamos haciendo más opciones Para ítems raros que podemos conseguir Y con eso más o menos podemos armar una build Si bien hay una forma, viste, de tener Armadura omnipotente, por así decirlo, ¿no? Que te defiende de todo Sí Es...